Muchas ciudades tienen un edificio muy grande que es el mirador de la ciudad. Estos edificios se llaman skyline. Siempre que viajen pregunten si esa ciudad tiene un skyline y van a pagar por subirse a él. Muchas veces les van a decir que el precio que están pagando es por subir hasta el último piso, pero muchas veces después de ese aparente último piso, a veces puede subir todavía más de manera lícita o ilícita. A veces ya allá arriba hay empleados que te cobran un extra por subirte y te aceptan únicamente tarjetas de crédito. A veces no sabes y simplemente tienes que preguntar. Si no preguntas vas a creer que esa es la punta y ya no vas a llegar a más. A veces esa es la punta para los turistas, pero no para los empleados. Y cuando eso pasa, únicamente los empleados pueden ir hasta más arriba, hasta lo que es la cúpula o la antena para limpiar y para dar mantenimiento. Cuando no está abierto para el turista, ahí es donde les tienes que decir al empleado, oye, te doy dinero porque me lleves más arriba. Y muchas veces ellos aceptan dinero. Ellos te van a aceptar únicamente efectivo porque tú lo que estás haciendo de hecho no es lícito. Tú únicamente pagaste por llegar hasta donde llegue el turista. Estos lugares siempre se llaman skyline. Donde quiera que vayas, cuando viajes, pregunta si esa ciudad tiene un skyline. Paga por subirte y arriba puedes pagar una segunda opción para llegar hasta la mera punta.